¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y yo diría que esta fue una semana de muchos eventos sociales, culturales, bueno, también eventos deportivos acá en Argentina, y todos tuvimos que estar atentos a lo que pasaba en Londres, así que también hubo eventos políticos, y le vamos a contar muchas cosas más, creo que pasó en esta semana, y donde le vamos a ir contando cositas que por ahí no se enteraron. Darío, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, y sobre todo porque una semana con muchas particularidades, muchas reuniones políticas, se están acelerando los plazos, alguien me podrá decir, bueno, falta mucho para las elecciones del próximo año, no tanto en Santa Fe, porque estamos mirando, todavía no tenemos el cronograma, pero uno imagina que antes del fin de año tienen que estar ya realizadas las alianzas, porque en febrero estarían presentando los candidatos para las internas. Por eso hay que mirar que no falta tanto, y por eso hay aparentemente mucha premura, la necesidad de la gente va por otro lado. Y también a nivel nacional, festival de encuestas, acá en Santa Fe apareció una encuesta también posicionando nombre. A ver, todas las elecciones decimos que las encuestas no sirven para nada, porque le erran feo. Ahora seguimos pagando fortuna, porque cuestan carísimas las encuestas. Son caras, son caras, bueno, pero también para los dirigentes políticos, creo que para matar la ansiedad necesitan eso, de consumir encuestas y ver si los conocen, si no los conocen, y qué piensa la gente si tienen imagen positiva o negativa. Es una foto. Sí, la semana pasada, el jueves y el viernes, hubo una foto nacional que trajo ruido toda la semana. Bueno, básicamente lo que pasó en la Convención del Radicalismo, en La Plata, el día viernes. Sí, pero el jueves o el viernes, yo quiero que el señor elector que me ponga la primer fotito, porque trajimos varias fotos hoy. Fíjense esta foto yendo hacia La Plata, en el auto de Mane. Sí, Facundo Mane. Con Carolina y la hermana. Sí, ahí está Carolina Rosada. La alegría de Mane. Generó mucho ruido esta foto. Lo que pasa es que apareció en la Convención Radical, del brazo Facundo Mane y Carolina Rosada. Uno es diputado nacional, ella es senadora nacional por Santa Fe, y muchos dijeron, ¿hay fórmula? Ahí quedó claro que el radicalismo dijo, primero, seguimos juntos por el cambio, eso no cambia nada. Segundo, que quieren tener fórmulas propias radicales. Y ahí hay dos candidatos, lo dijo Gerardo Morales. Uno es él, y el otro es Facundo Mane. Esos son los que podrían encabezar, al menos hasta ahora. Hay que ver qué pasa con los próximos meses, si hay acuerdo o no, pero están bien marcados los sectores en el radicalismo. Y Carolina Rosada es un nombre que aparece frecuentemente. Y a Mane le sumaría muchísimo. Y sí. Más allá de que creo que Morales jugaba la idea de, ser ellos dos, lanzar y después unificar la fórmula entre los dos. Y entonces tenía un hombre del norte y uno de Buenos Aires, decir, bueno, es una fórmula que puede sumar. Bueno, de hecho, Carolina Rosada hizo declaraciones. Primero diciendo, tiene que haber una mujer. En la fórmula. En la fórmula tiene que haber una mujer. No estamos, dice, del adorno. Dijo ella. Y no descartó ninguna posibilidad de integrar esa fórmula. Hay que ver qué pasa. Por ahora es muy temprano. Sí, yo creo que también está cacareando afuera. Pero yo creo que no dejemos que Carolina, para uno de los operadores más importantes de Santa Fe, es su comodín. Sí. Es decir, si no arregla y no pone el candidato que él quiere, saca el comodín y pone la lazada. Hay un dato fuerte en la convención radical, que es que en la mesa, que es el máximo órgano de conducción del radicalismo, hay un santafesino. Reconquistense. Sí. Gogi y Gregorio, lo conocen así como Gogi, fue diputado provincial, un hombre del sector de Galdiano. La pregunta es, ¿cómo llega a esa mesa del radicalismo? Se pelean por las convenciones. Pero en Chacicase, que tenía 25 congresales, pudo poner uno. Bueno, por esa razón, no es fácil acceder a una de esas sillas. Accedió a un hombre de Julián Galdiano. Por eso. Hay que prestarle intención que Galdiano es el operador de Carolina. Carolina no hace nada sin consultarlo a Galdiano. Y yo sé que acá, en principio, tenía la expectativa de que se pueda hacer una candidata a vicepresidenta, pero Santa Fe le importa mucho más. Y si no logra una estrategia conjunto de todos los sectores, que lo unjan a apoyar, o al propio intendente de Rosario, Pablo Haskin, que era una de las primeras jugadas que él pensaba, que si le daban los números, ¿por qué no Pablo Haskin? Pero bueno, después parece que eso se distanció, ¿no? Ahí hubo un ruido. Sí, bueno, hay que ver. En los próximos meses veremos cómo se va amalgamando todo. Pero además hay un dato significativo que es, a principio de semana, hubo una reunión en el Rosario, donde se presentó en sociedad Nexo Rosario, anticipando que se viene Nexo Santa Fe también. Y es un lugar de estudio de las políticas públicas. El socialismo ya lo ha hecho en varias ocasiones, con otros nombres también. De hecho, los otros partidos también. Siempre generan más fundación. ¿Y lo presentó Susana Rueda? Susana Rueda y Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de la Presidencia. Ahí está, ahí está la foto. Ahí está. A ver, las caras visibles son la actual concejal de la ciudad de Rosario, Susana Rueda, y Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud del municipio de Rosario. Pero detrás de todo esto está Antonio Bonfatti. Claro. Y lo que llama la atención, Jatón ahí. Bueno, porque Jatón, de todos los líderes, está muy cercano a Bonfatti, que fue el que nos llevó a la política. Y fundamentalmente los que están atrás de Jatón. Toda la juventud, desde la concejal a Mondino, a Aymar, todo ese elector responde a Antonio Bonfatti. Por eso se viene Nexo Rosario. A ver, Nexo Santa Fe. Perdón, Nexo Santa Fe. Claro. A ver, alguien me dice, bueno, ¿por qué no pone la cara a Antonio Bonfatti directamente? Él en algún momento dice que quiere acompañar. Pero detrás de todo esto, de Nexo Rosario, de Nexo Santa Fe, está Antonio Bonfatti. Sí. Esa es la verdad. Estuvo Hapkin también. Estuvieron varios diputados provinciales, inclusive algunos que no están con Antonio Bonfatti. Estuvo Claudio Abalagué, que está en el sector de Dipolina. También estuvo presente, pero porque el motivo es discutir políticas públicas, que fueron amplias en la invitación, asistieron, pero por ahí viene el tema. Pero esta presencia generó ruido. Sí. Mucho ruido. Y la que salió a contestar por redes sociales es la diputada nacional, mandato cumplido, Lucila Lehmann, de la coalición... Es Carrió. Sí. Salió Carrió. Sí. Salió Carrió. El señor lector, poneme el Twitter de... Lucila Lehmann. Ahí está. Ella puso, juntos por el cambio, no puede convertirse en un rejunte. Un aguantadero de quienes, como desde hace años lo viene denunciando Elisa Carrió, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos. Muy duro. Con la foto de Antonio Bonfatti y una crónica que justamente... Ah, yo no sé por qué Elisa Carrió tiene una especie de persecución. Cada vez que aparece Bonfatti sale como león herido a querer matar, destruir todo. Cuando viene por la Panamericana, la autopista, ahí por la 9, antes de entrar a Teóbal ya viene tirando piedra. Elisa Carrió es increíble. Y después, señor Eretosi, tenemos la siguiente captura del Twitter que puso nuestros pilares fundacionales basados en valores deben permanecer intactos a la hora de emplear juntos por el cambio. Con líderes de conducta ejemplar. No deben unir principios, no conveniencia. Sin un verdadero contrato moral no habrá futuro ni podremos reconstruir Santa Fe. No tiene que usar anteojos, no llega al monitor. Ahora, la verdad es que hace mucho tiempo no veía esta virulencia dialéctica, en este caso, directamente contra Antonio Bonfatti, poniéndole un límite. Hay que ver cuál es la respuesta a esto. No cayó nada bien. He hablado con varios dirigentes... Hablando de las encuestas, ¿cómo le bajaron el precio a Bonfatti en esa encuesta? Y yo te puedo asegurar que Bonfatti tiene mucho más intención de voto de lo que figura en esa encuesta. Sí, en esa encuesta... Santa Vecina, que privilegia a dos nombres y a Bonfatti lo tira abajo. Yo creo que Bonfatti tiene por lo menos el doble de lo que figura ahí. Aún así, el muestreo de hoy se hizo solamente en la ciudad de Rosario. Y lo que queda claro es que lo que se muestra en Rosario no es lo que pasa en la provincia. Exactamente. Tal cual. Así que, con todo respeto a los encuestadores, me parece que... ¿Y a quién lo pagó? ¿Y a quién lo pagó también? Hay que mirar lo que ha pasado en las últimas elecciones donde lo que pasa en Rosario no es lo que se refleja en la provincia. Ya pasó, sí. Así que ese es un dato no menor. Pero bueno, en el plano político, esta pelea por redes... Pero seguimos viendo fotos también. Vamos, vamos ahora... Tenemos, tenemos más fotos. A ver. Porque comenzó Auro Activa y estuvo en suelo santafesino primero en Rufino y después en Amstron el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué hace con ese auto? ¿Eso dónde fue? Es en Rufino. En Rufino. Es una recorrida... ¿Vos sabés que fue local? En Rufino. Salió mucha gente a dar una vuelta con él. Estaba con Federico Ayerín el diputado nacional. También lo acompañaron otros... Bueno, otra gente... Esto ya es en Amstron. Esto ya es en Amstron. Esto es en Amstron. Sí, sí. Ahí está en... Anita Martínez, por ejemplo. En Cico también. En Cico también. Lucas en... Sí, ahí está en Cico también. Bueno, varios dirigentes del PRO a nivel provincial que se fueron hasta Amstron a Agroactiva a acompañarlo al expresidente que estuvo en una recorrida el día de la inauguración de Agroactiva que tiene... Ya vamos a hablar de Agroactiva porque hubo cosas interesantes ahí en Agroactiva. Sobre todo una muestra que se estaba esperando. Pasaron cosas, hubo anuncios que ya lo vamos a charlar un poquito. ¿Seguimos con más fotos o no? No, no por ahora. Sino básicamente hay un dato interesante con respecto al PJ. La próxima semana, el sábado 11, el Partido Justicialista ha decidido convocar al Consejo Ejecutivo Ampleado. Esta no es una reunión habitual. El motivo va a ser presencial en la sede del partido en Calle Crespo en la capital de la provincia hablar específicamente de un tema. Reforma de la Constitución de la provincia. Ya conocemos la postura. ¿Te cuente algo? A ver. Hay un senador que está militando la no reforma. Dice que esto es muy peligroso porque lo que están buscando con esta reforma, que esto lo había hecho en su momento Litschi, de hacer la única manialidad de la legislatura. Bueno, hasta ahora en todos los proyectos que se presentaron ninguno habla de eso. Bueno, pero es soberano. Es soberano. Yo estuve charlando con algunos. Se puede, por más que digan que no, deciden que tiene que ser una sola Cámara y el tema no... Hay un senador que ya entusiasmó dos o tres diciendo ojo que vienen por nosotros. Esta reforma viene por nosotros. No sea cosa que después quieran anular el Senado que es el único que puede garantizar después los estados departamentales y que tiene algún peso específico. Si no, termina siendo todo Rosario y Santa Fe. Esto, lo que dicen algunos senadores, estaban muy preocupados porque no tienen garantía de que eso no se respete. Bueno, el Partido Justicialista el sábado 11, 10 de la mañana, está convocado la cúpula para hablar de este tema y tomar una decisión partidaria. Hasta ahora hay varios proyectos de dirigentes justicialistas en la Cámara de Diputados que presentaron proyectos. Me faltó una fotito que yo te la mandé pero me parece que no la cargamos que fue el día Marte en Rosario Seferino Reato presentó su libro y quien lo presentó al libro fue Carolina. Carolina Rosada. Muchos radicales, muchos de Camila y también gente del PJ Federal porque estuvo Nicota, estuvo la Bucasovic y mucha gente joven, nueva que vi que van a traer después a algunos dirigentes más también del Peronismo Federal que van a López Murphy creo que la traen la semana que viene. Chicos jóvenes, muy interesantes, estuve charlando con algunos, muy entusiasmados, llama la atención que hay sectores de la juventud que se empezaron a entusiasmar por la política. La mayor parte está dentro de mi ley, ¿no? Pero bueno. Sí, hay muchos jóvenes en el resto de los partidos también pero hoy como que tiene... Estuvo su momento el quinerismo cuando los jóvenes eran todos quineristas ahora parece que todos son de mi lista, son todos de mi ley. Pero bueno, vamos a distender un ratito... A ver, hay más fotos, vos estuviste en Buenos Aires. Por eso, tengo más fotos pero vamos a distender un poquito, vamos a poner algo lindo que también tiene que ver con la política porque estaba lleno de políticos, lleno de funcionarios. La presentación de los Palmeras en el CSK, Centro Cultural Kirchner donde le dio la verdad como lo dije esta mañana en la radio en Cadena O no podemos no ir a conocer eso. Cuando vayan a Buenos Aires guárdanse un ratito para ir a hacer una recorrida, te llevan las chicas a recorrer. Es una obra más... La hizo el quinerismo pero las cosas bien hechas hay que decirla. Es impresionante. Mirá que el propio Lombardi cuando fue ministro de Cultura elogió el lugar por eso no le pudo ni cambiar el nombre ni cambiar para qué le fue hecho. Es una obra impresionante la verdad y en la cúpula que es la parte más arriba como la terraza con todo vidrio que tiene la bandera argentina desde lejos ve la bandera argentina esa cúpula con una acústica increíble estuvieron los Palmeras presentándose los 50 años la gira por España lo que van a hacer ya vamos a un compactito van a contar ellos los anuncios escuchen después los anuncios que hubo porque que habló sobre el evento de Santa Fe cómo va a ser sin presión y va a ser gratuito los Palmeras le van a regalar a la provincia de Santa Fe para quienes vengan a la costanera de ambos lados porque van a hacer algo novedoso un espectáculo bonito para toda la gente no van a cobrar plata va a ser directamente todo el mundo que se acerque va a poder ver el espectáculo con una forma muy rara muy especial que han armado y que hace un chiste al final pero también estuvieron dirigentes de la provincia de la nación uno de los que más sobresalió fue la presencia de Mirabella y vamos a empezar primero con la tortita no bueno ahí está ya me puse Mirabella pero no era lo que yo quería poner Mirabella está bailó ahí está John también el peladito es el ministro el que se está poniendo pelado Jorge León ahí están los Palmeras porque tocaron siete temas todo el mundo bailó una alegría mucha gente mucha gente cambiamos muchos invitados mirá acá esa torta de 50 la hizo una chica de Roldán que se comprometió cuando a los 50 años cuando se empieza el festejo va a ser en torta las 50 tapas de los discos mirá y esa fue el alfajor merengo por supuesto claro que es tradicional de la capital de la provincia junto con la cerveza que estuvo ahí y las empanadas que vamos a ver la foto ahora no la otra foto la de Mari la de Mari quiero este la foto de Mari con este Araujo este porque realmente acá el quincho de Chiquito la dueña del quincho de Chiquito bueno acá esta es la foto de esto no me da bola este ahí tengo todo lo que estuvieron funcionarios de todo tipo estuvo Stan Bauer estuvieron funcionarios está la marca país Usato bueno todo lo que estuvieron en la fiesta ahí junto con los mientras estaban tocando los palmeras vamos a ver lo de Mari a ver si la tenemos la de Mari o no la tenemos después bueno ahora verás a pasar este hubo te digo la verdad ahí la van a poner este hubo una gran movida y donde Stan Bauer realmente quedó enamorado de los palmeras cantaron ellos ahí también todos no hicieron una presentación vamos a escuchar vamos a hacer estos 10 minutos después tenemos más videos para mostrarles pero vamos a hacer un compacto lo que pasó con los palmeras los anuncios que hicieron y después volvemos y hablamos de otros temas en esta ocasión se hace entrega del aval cultural al reconocido grupo musical los palmeras que desarrollará en España una gira de presentaciones en el mes de junio próximo ya estamos en este mes de junio la mencionada gira es considerada de gran relevancia para el intercambio y desarrollo de las relaciones entre la república argentina y España hace entrega de la certificación la jefa de gabinete del ministerio de relaciones de exteriores y culto licenciada de Luciana Tito fuerte el aplauso a partir de ahora los palmeras son embajadores culturales de la Argentina bueno muchas gracias la verdad que no quiero cometer grande esto no pero bueno agradecido a todo el público que nos ha seguido durante muchísimo tiempo estamos cumpliendo apenas 50 años así que toda la alegría todo el esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo bueno nos vemos por los amados en este reconocimiento muchísimas gracias y no es el único esta noche porque vamos a solicitar al diputado provincial de Santa Fe Leandro Busato que entregue el diploma de honor otorgado por la Cámara de Diputados de Santa Fe por la trayectoria y el aporte a la música y la cultura de la provincia de Santa Fe de los palmeras otro reconocimiento en esta noche tan especial que estamos viviendo en la cúpula del CSK en la ruta de logro camino a los 50 años de los palmeras entrega entonces este reconocimiento el diputado provincial Leandro Busato como dice hemos estado hablando con los responsables de aquí que nos han invitado para que hagamos una presentación sinfónica o no en la ballena que es un lugar precioso que acabamos de conocer y que seguramente lo vamos a hacer con la orquesta sinfónica de aquí del teatro ¿no? Todo lo que me dice todo lo que me dice la verdad que estoy muy muy feliz por haber recibido tantas buenos augurios tener presente a todos ustedes que le agradecemos infinitamente a todos y cada uno porque nos hacen fuerte los años que tenemos necesitamos esta ayuda ¿no? y por eso somos muy agradecidos y vamos a tratar de mientras nos dé el cuero de dejar bien sentados los prestigios de la música y el arte no digo solamente de Santa Fe de Argentina porque gracias a Dios tenemos la posibilidad de visitar casi todas las provincias y siempre llevando esa bandera de la música de Santa Fe ¿no? bueno después de eso vamos a venir y bueno se han agotado las entradas para movilizar la arena para el día 8 y 9 de julio entre otros eventos que vamos a hacer también estuvimos hablando con el ministro para hacer Tecnópolis tenemos unas ideas muy lindas con artistas muy pero muy grandes de Argentina y también del exterior pero en este caso hablábamos de un rostarino que es muy grosso y con el cual estamos preparando un feed después tenemos preparado entre otras cosas una fiesta muy grande en la ciudad de Santa Fe que creo que nosotros le debíamos a la gente un regalo que le vamos a hacer a la gente vamos a estar actuando en la reguna de Setúbal para aquellos que la conocen es la más una de las cosas más lindas que tenemos como lo hicimos cuando en la oportunidad de cumplir por entre 5 años grabamos con la filarmónica un trabajo también en el que todos se sumaron pero esta vez lo vamos a hacer sobre la laguna un escenario que va a estar sobre una plataforma flotante de manera tal que en las dos orillas va a poder estar ubicado el público estamos pensando en preparar un pequeño museo de nuestra historia o sea cachorcillos viejos o esas cosas instrumentos ropa que seguramente cuando nosotros presentamos cuando cumplimos ahí mostramos las tapas de los discos y la gente se emociona porque le ponemos también un tema de aquello tiempo que creo que es lo que nos va a pasar en España creo vamos a ir preparados con todo tipo de repertorio pero hay mucha gente que hace 20 30 años que se ha ido y seguramente quiere escuchar esa música que fue parte de su vida vuelvo el 29 de septiembre va a ser una fiesta multitudinaria libre y gratuita para todo el público sin distinción de edades ni de credo ni del fútbol porque en Santa Fe sabemos que el fútbol tiene muchísimo que ver en el pensamiento de todas las personas por eso hay una mitad de la ciudad que nos adora y la otra que no pero bueno en esta fiesta creo que vamos a estar todos con el puente colgante el icónico puente colgante como testigo de esta fiesta también van a tener la gente que esté a la orilla de las dos orillas pantalla gigante que van a estar mostrando un poco más cerca de lo que estemos haciendo yo si les pedí que pongan buenas baratas porque es un asunto de vértigo y no me quiero caer en el agua y que sea amplio y bueno creo yo que esa plataforma se va a mover así que a mí entonces porque a mí no sea cosa que aparezcamos en la tober de Capitán bueno pero contemos ya Gabriela también que en Madrid van a grabar el video con Carlos Baute ese asunto de las cosas que van a hacer en la gira claro si si hemos grabado un tema que ya está terminado con Carlos Baute que es un venezolano que está viviendo en Madrid y bueno aprovechando nuestra gira por allá vamos a terminar haciendo el videoclip en Madrid con Carlos Baute con un tema que le pertenece a él que se llama Mi Medicina hoy ya la cubre un TikTok donde muestra la canción así que lo pueden ver los que acostumbran a ver el TikTok o sea que vamos a trabajar a España no tenemos un día de descanso estamos todos esperando lo más lindo de la noche Gabriela Roche muchas gracias un placer para todos los argentinos y argentinas Los Palmeiras Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos y vamos a presentar aquí en este centro cultural parte de la historia de los Palmeiras que se traduce así en esta música que es un sitio tan especial más popular que los invita a oiga y a vos vueltas vamos a marear con las pajas a ver ese ritmo que suena a los palmeiras a los palmeiras a un combo que es latino que suena que suena a los palmeiras a ese combo para entrar a los palmeiras a los palmeiras de un combo que no vuelve a tener a un combo cuando quiere parecen un combo y salchán que suena a los palmeiras de un combo a un combo y a un combo y a un combo yo quiero que todos se acompañemos con las palmas a ver a ver esas palmas La música de los palmeras nos sale en la cabina Nos invita a disfrutar todos Palmas, palmas, palmas ¡Arriba el tono, cabrón! ¡Arriba el tono, cabrón! La gente sigue porque sabe que brindas Que ya vio como un asesino Bota con voz con piel latino Es un poco más un lento La gente va con cantamientos Y acompañamos al ritmo de Palmas ¡A ver, pal, pal! Muchísimas gracias Santa Fe ha sido epicentro, nuevamente, de un acontecimiento De una muestra a cielo abierto Agroactiva activa. La verdad que tiene una larga tradición, no se pudo hacer en los últimos años por el tema de la pandemia, por eso ha retomado con mucho esplendor. Muchas empresas, nosotros mencionábamos recién que estuvo el expresidente Mauricio Macri también, en las últimas horas también el gobernador de la provincia, Omar Perotti, de hecho no fue a Buenos Aires la reunión con los gobernadores porque fue ahora activa, y al mismo tiempo han pasado muchísimos dirigentes de todos los sectores. Las empresas han aprovechado para sacar muchas líneas nuevas. Fundamentalmente los bancos líneas de financiamiento, con dos BD, el Banco Nación y el Banco de Santa Fe. Financiamiento con tasa subsidiada por la provincia. A veces no se ve el trabajo, pero hoy para mí el Ministerio de la Producción ha sido uno que más ha trabajado y ha generado desarrollo y potencial en la provincia para generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, justamente allí se presentaron estas líneas que buscan a que la gente se pueda reequipar, pueda comprar maquinaria y ahí es donde se subsidia la tasa de interés. Vamos a escucharlo entonces al Ministro Costamaña junto con los dos funcionarios, uno del Banco de Santa Fe y del Banco Nación. Tenemos dos herramientas muy fuertes que tienen que ver con dos entidades realmente muy importantes que son Banco Nación y un nuevo Banco de Santa Fe que les va a permitir a muchos productores santafesinos acceder a la mejor tecnología que tenemos en el país en el empeño de mejorar la productividad, de mejorar la eficiencia y de permitirle a pequeños y medianos productores hoy acceder a las mejores tecnologías. Y por otro lado también decir que esto lo vamos a hacer extensivo para todos los que son reproductores. O sea, que también los productores ganaderos puedan acceder a estos a estos reproductores a través también de tasas suciadas y vamos también a poner a disposición a través del Plan Ganadero 2030 tres meses más libre de costos y de intereses para aquellos productores santafesinos que compren reproductores de cabañas santafesinas. Los plazos son de cinco años las tasas de interés oscilan de acuerdo a las entidades y a la forma en que participan las empresas en alrededor del 23 al 27 por ciento en pesos sobre saldo y cada una de las entidades tiene sus propias características. Para nosotros es muy importante estos dos años de gran crecimiento que está teniendo el sector de la maquinaria agrícola o sea necesita varios factores para que se den uno de esos es el gran precio de los commodities que está acompañando internacionalmente otro la gran oferta tecnológica que tiene la provincia de Santa Fe en materia de tecnología agropecuaria pero también otra que es muy muy importante que si no no hay ventas es el financiamiento y el gobierno actual de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional eso lo entienden y hace ya dos años que están trabajando muy en conjunto con privados también para bueno para poner tasas en el mercado que son muy favorables. Bueno yo creo que va a ser una de las mejores agroactivas de todos los tiempos realmente hace dos años que no pudimos estar que no pudimos realizar la exposición hace que todo esté potenciado y tanto las empresas que están armando unos stands que son realmente increíbles como también el público con el cual siempre tenemos relación porque Agroactiva es una comunidad y bueno y nos escriben nos llaman nos encontramos por la calle todo esto hace que haya una energía impresionante en el campo y creo que va a ser un récord ya es un récord de tamaño porque tuvimos que ampliarla hay 830 expositores en nuestra muestra estática y va a ser un récord de público seguramente. El otro día por Cadena O contaba y charlábamos sobre algunos emprendimientos que se hacen en el exterior en el exterior privados que la tendencia que viene es hacer hasta barrios para mayores adultos autosuficientes es decir que no necesitas que alguien te esté llevando con la silla se han creado yo estuve viendo en Orlando barrios completos manzana y manzana donde el auto no es el auto común es el transportito que tiene el Golf carrito de Golf bueno en la concesionaria que vende esos carritos de Golf vende 400 carritos por mes del crecimiento que está teniendo ese barrio porque todos los días a veces se construye muy rápido en un año te hacen qué sé yo 4000 casas 3000 casas con plazas con eventos todos los días con gente que está digamos con el servicio de atención médica especializada para gente mayor bueno el tema de la tercera edad se ha convertido en un gran negocio también había conocido un hotel muy interesante donde por 4.400 dólares viví en un hotel 5 estrellas all inclusive tenés médico enfermero manicurí peluquero gimnasia y comés ahí incluida la comida que la podés elegir vos de la carta por 4.415 dólares es para gente de plata no es para cualquiera pero se empezó esta es la tendencia adulto mayor necesita lugares para poder porque las casas no lo quieren tener y si son autosuficientes mejor porque se manejan solos bueno algo parecido empezó a pensar la nación y se empieza a concretar un hecho aquí en Santa Fe si así es se llama casa activa de hecho es un modelo similar al que vos contaste traído a la provincia de Santa Fe es la primera experiencia en un barrio aquí en la capital de la provincia 32 viviendas monoambientes con una particularidad primer requisito mayores de 60 años que no tengan vivienda además van a tener hasta una pileta climatizada si si todos los servicios y todas las prestaciones del PAMI porque todo en el mismo lugar esto lo va a poner la plata la pone el PAMI si en total son 240 millones de pesos es una especie de mini barriecito privado chiquito con 23 viviendas 32 viviendas con un centrito digamos de actividades y de apoyo de temas médicos y hasta con personal especializado para ayudarlo si hay algo importante que decir son 240 millones de pesos el plazo de obra son 9 meses o sea que es muy rápido y lo que quieren ver es como funciona esta experiencia piloto para después replicarla en otros lugares de la provincia vamos a ver a la ministra Frana y al encargado de vivienda contando que va a ser esta experiencia en Santa Fe mucha expectativa sobre esta obra la verdad que cuando compartíamos la información de que se trataba el proyecto recibimos muchísimas consultas y muchas expresiones favorables porque esto independientemente de la casa habitación como decíamos recién es todo un complejo de contención para aquellas personas mayores que durante su vida por distintos motivos no pudieron acceder a una vivienda y bueno van a tener la oportunidad de cumplir con esto del derecho al hábitat un lugar para vivir y también no solamente para habitar sino también para tener un esquema de recreación un esquema de vida digna como merecen nuestros adultos es una experiencia de baja escala pero que aspiramos que si esto sale bien después se replique en otros lugares de la provincia hoy es una experiencia que financia Nación la obra es un complejo como decía la ministra es innovador porque es la primera vez que se va a llevar adelante una obra de esta característica donde se construyen 32 viviendas en un espacio en de alrededor monoambientes para personas autoválidas que no cuenten con vivienda que tengan más de 60 años y bueno y cada uno va a habitar en uno de esos ambientes en esos en esas viviendas pero además van a tener la posibilidad de llevar adelante una convivencia en un espacio diseñado especialmente para ellos va a estar financiado por el PAMI tanto el personal que va a prestar los servicios como el equipamiento de ese espacio y por el otro lado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat financia la construcción de la vivienda de la vivienda sí del complejo y la provincia pone el terreno que es un terreno provincial va a estar ubicado en el barrio La Florida de la ciudad de Santa Fe es la primera experiencia que se hace acá en la provincia tenemos que evaluar la oferta sabemos que el sistema de financiamiento que tiene la nación tiene un tope lógicamente que hay que ver si está dentro de ese tope y si no veremos de solicitar mejoras de oferta El fin de semana llegó a suelo santafesino el gobernador de la provincia Omar Perotti luego de su viaje por Kuwait estuvo en Francia también en algún otro país europeo pero el motivo central fue la visita a Kuwait la firma de un convenio para financiamiento del acueducto que une Santa Fe con Córdoba la primera etapa de hecho tuvieron reuniones para buscar más financiamiento para el resto de las etapas esto se paga mitad Córdoba mitad Santa Fe así está planteado así que dio una conferencia a principio de semana para explicar cómo le fue en estas gestiones escuchen ahora bueno yo decía que el tema la importancia de cuando vos sos buen cumplidor Kuwait nosotros venimos con una relación de la época de Reutema decía en la radio que cuando la relación que él tenía con el corredor con empresarios también como Haití que auspiciaban las carreras y que estaban muy vinculados y esa relación y ese conocimiento como ser un embajador del deporte cuando fue gobernador lo aprovechó muy bien y ese trabajo que hizo de pedir un crédito en su momento para el puente colgante para un montón de cosas se cumplió a rajatabla y después el propio socialismo hizo contacto y por ese crédito volvió a tener ayuda de ese lugar y ahora el tramo 2, 3 y 4 por ahí también puede volver desde ese mismo lugar y de algunos sectores de ahí de la zona Sí, sobre todo porque el mundo árabe confía en Santa Fe también en Córdoba porque esto de ser buen pagador de los créditos tomados posiciona mejor a la provincia Efectivamente El núcleo central de la misión tuvo en Kuwait la reunión con el Fondo Fondo de Desarrollo Árabe y es allí donde se materializó junto con la provincia de Córdoba la instancia de financiamiento para la primera etapa del acueducto bi-provincial esto es el financiamiento para lo que es la toma de agua y la planta potabilizadora en el inicio de este acueducto bi-provincial que se da allí en la localidad de Coronda El fondo de Kuwait es el que lidera a los otros fondos árabes y es con el que se ha generado la búsqueda de las otras instancias de financiamiento esto es el de Emiratos el saudí el de Qatar y también el de los fondos que maneja la organización de los países exportadores de petróleo la OPEP como actores puntuales para completar la totalidad del financiamiento finalizado lo de Kuwait se dan las reuniones con el fondo de los Emiratos Árabes es allí donde estamos planteándonos ya en la instancia final teniendo un compromiso importante de ese fondo para acercarnos a 100 millones más de financiamiento recordarles que el financiamiento obtenido en Kuwait para el acueducto bi-provincial lo que hemos firmado junto al gobernador Schiaretti es un financiamiento a 20 años de plazo con 4 de gracias con una tasa del 3% quedan las reuniones con el fondo saudí y con el fondo de Qatar y ha surgido fruto de una de las reuniones que se desarrolló allí mismo en Kuwait con los directores del fondo de la OPEP la posibilidad de una reunión inminente para acelerar un financiamiento de ellos estaremos atentos porque es probable que eso requiera la presencia de Córdoba y de Santa Fe en la reunión del directorio del próximo mes para acelerar las posibilidades de que también sean parte de este financiamiento bi-provincial arranca el día para los locales que son locales los locales locales son esos que nacieron en tu localidad y donde te conocen por ser local a todos los locales nos gusta ir a esos locales locales por eso tu banco local te da beneficios en más de mil locales locales y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local ahí jugás de local 6 5 4 3 2 1 KINI 6 son solo 6 pasitos KINI 6 6 5 4 3 2 1 KINI 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el KINI estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 KINI 6 KINI 6 KINI 6 Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Muy bien continuamos aquí en Sin Mordaza está con nosotros el doctor Mario Bertoia de hecho ya ha estado en alguna ocasión con nosotros el doctor Bertoia fue en su momento el director médico de la obra social del gremio Atilra o para hacerlo más directo el auditor general del gremio o de la obra social específicamente está con nosotros bienvenido al programa gracias por estar doctor ¿Qué tal? Buenas noches Bien hay varias cosas que tenemos que hablar porque en su momento usted nos contó la denuncia que había hecho contra el gremio contra Ponce el secretario general en particular de los manejos y desmanejos del gremio Atilra el gremio de los trabajadores lácteos por decirlo es un gremio muy importante estamos hablando de que maneja mucho dinero pero la pregunta es ¿qué pasó con la denuncia? usted acá contó que lo denunció que no sé que manejaban plata por todos lados que viajaban afuera del país ¿qué pasó con eso? En realidad la denuncia fue contra Ponce contra el secretariado nacional porque Ponce no podría haber hecho ninguna de las barbaridades que hizo si no fuera con el aval de los secretarios la comisión directiva por así decirlo la comisión directiva exactamente entonces yo no creo que hayan avalado eso gratuito y en esa denuncia yo pido que se investiguen patrimonialmente a los integrantes del secretariado nacional a los fines de la universidad cuáles fueron las monedas devueltas para que se avale esas cosas en la denuncia se presentó numerosos viajes que hacía al exterior Uruguay, Panamá y Estados Unidos a costo del gremio que allá no hay afiliado ni absolutamente nada o sea que son temas particulares ¿a qué viajó en aviones privados? A ver, a ver doctor Ponce contrataba un avión y entonces se iba al exterior exactamente un charter lo que normalmente hablamos de eso y lo dejaba ahí con el Cerno o con el abogado eterno hasta el 2016 fueron 23 millones de pesos que se habían gastado algo de 6, 7 millones de dólares en aviones privados en esa época en esa época en aviones privados ¿eso contrataba a Tilra? eso contrataba a Tilra todo pago a Tilra yo tengo yo en la presentación que hice hice la copia de todos los cheques que se pagaron de esos aviones en el juzgado y al mismo tiempo yo me acuerdo que usted habló y nombró a la hija de Ponce que tenía no sé millones de dólares en plazos fijos y demás puede ser sí, sí eso es lo que me llama la atención la hija de Ponce trabajó 10, 12 años como administradora de la clínica de Sunchales según el informe que está en el nefasto fallo que hizo el Luis Rodríguez el juez de número 9 penal número 9 es un Buenos Aires de Buenos Aires un fallo totalmente fuera de toda justicia investigación cero nada lo que sí un aspecto circense importante porque allanaron todo pero la hija tiene de según el fallo 5 millones 4 millones 600 mil dólares a plazo fijo en el banco francés que dice que lo informó la AFIP eso dice el juzgado a ver vamos otra vez porque a mí escucho la cifra es tan alta y la verdad me pierdo la AFIP supuestamente dice que la hija de Ponce de Ponce junto con Walter Surrián que es el marido tienen un plazo fijo en el banco francés de 4 millones 600 y pico mil dólares la hija de Ponce se puede saber de qué trabajaba era administradora de la clínica ganaban bien ganaban bien después dice según lo que dice el juez que informó la AFIP que tiene numerosos plazos fijos en moneda nacional no dice cuánto no dice qué cifras y termina al igual que Ponce ¿qué quiere decir eso? Ponce tiene también 4 millones 600 millones de dólares a plazo fijo tiene numerosos plazos fijos también que no lo pueden especificar es muy confuso el informe que hace la AFIP si realmente lo hizo la AFIP el juez tendría que haberle enviado una otra notificación a la AFIP que ratifique lo que informó y que se pida sobre qué montos nunca lo hizo el juez a tal punto que ahora por ejemplo con la denuncia que yo hice con respeto a todo esto que el fiscal decidió archivar la causa a eso voy porque usted hace una presentación en los tribunales en Rafaela en Rafaela porque el delito es en Rafaela claro es parte en digamos jurisdicción de Rafaela porque se hace en Sunchales exactamente en Sunchales está la casa matriz de Gremio Atilra ¿no? sí ahora ¿y qué dijo el fiscal? ¿cómo se llama el fiscal? el fiscal Loyola un tal Gustavo Loyola de Rafaela de Rafaela ¿investigó? ¿no investigó? mire ¿cómo será que se ríe la justicia de la gente que le dice él entre comillas no sé si es cierto que pidió los informes que le manden el expediente de allá de Comodoro Pi y no se lo mandaron falló con el mismo fallo que con la copia de lo que yo presenté nada más con eso él no pidió el expediente a Buenos Aires para tomar aparentemente por lo que dice lo pidió pero no se lo mandaron y falló igual el juez el juez Luis Rodrígue dice que ofició él a Panamá a Uruguay Estados Unidos para que le manden sobre propiedades sobre causas sobre todas las cosas esas y que no le contestaron ninguno de los tres oficios igual decidió archivar la causa es una locura realmente lo que está pasando la gente no tiene protección con esta justicia es horrible esto que se está viviendo ahora doctor vuelvo al tema de usted se presentan los tribunales en Rafael en la fiscalía en la MPA y hace esta denuncia y el fiscal decide archivar a los 35 días lo archivó porque dice que estaba todo investigado suficientemente en el fallo de Rodríguez ahora no sé por qué Rodríguez no manda el expediente para saber si está investigado como él dice ¿cuál es el tema? ¿por qué desaparece el expediente? ¿esto lo notificaron a usted hace pocos días? me notificaron hace un par de semanas yo apelé ahora al fiscal regional al doctor Diego Vigo Vigo doctor Vigo que espero que realmente se ocupe porque no no es cuestión de que la gente se comprometa haciendo denuncias para que ellos descansen si no están capacitados para ser fiscales lamentablemente es que renuncien porque uno de los peores casos de corrupción es cuando no está capacitado para algo y aceptas el cargo a ver lo que usted está denunciando es que Natilra usted lo conoce porque estuvo adentro ¿cuántos años estuvo Natilra? de el 82 hasta el 2016 ah mucho tiempo toda la vida y o sea que usted era el auditor general de la obra social el auditor general de la obra social pero como todas las transmosas que hacen los directivos comprometen lo que es el patrimonio de la obra social que muchas veces te asfixia no podés pagar las prestaciones es que cuando uno empieza a tomar a ver qué es lo que puede llegar a investigar y a cortar para que no se vaya a la obra social esa fue la intención mía únicamente así se descubrió en todas las otras cosas los vuelos todas las cosas se descubrieron de esa manera o sea si estamos destinando 30 millones de pesos a vuelos privados imagínese lo que es todo el resto a ver yo Mario me me genera otra pregunta porque usted tantos años como auditor acá siempre se pone en tela de juicio el manejo y desmanejo de las obras sociales y el tema de la salud porque además es mucho dinero lo que manejan de hecho en algún momento hablábamos del aporte solidario ¿sigue el aporte solidario en la tierra? el aporte solidario es la inmoralidad más grande que se puede conseguir ¿qué es el aporte solidario? el aporte solidario se inventó en el año 96 también por este por Alberto Coronel el abogado que está actualmente en el gremio de que la gente las empresas aportaran X peso por cada trabajador para salud o educación o bienestar porque no alcanzaban a cubrir los gastos de la obra social algo así el aporte solidario nunca fue a la obra social fue a los caprichos de los directivos ¿ah? no iba a la obra social no, yo no tengo entendido que en algún momento en la puerta solidario se iba a ir a la obra social a lo mejor en casos puntuales pero la obra social tiene sus fondos para eso y de acuerdo a los fondos en un balance entre la auditoría médica y los prestadores y todo eso se trata de mantener equilibrado con esos fondos ahora si políticamente se mete la parte sindical para la campaña por ejemplo de querer regalar todas las prestaciones a la gente y auditarlas sin auditoría es cuando se produce un desbalance pero actualmente está balanceado ¿y cuánto es el aporte solidario más o menos? el aporte solidario hoy es de 15 mil pesos por trabajador eso pone la empresa aparte de lo que paga es una inmoralidad es una inmoralidad por eso estuvo cerrado ¿cuántos afiliados puede tener? 23 mil afiliados creo que tiene son 350 millones de pesos por mes eso ponen las empresas eso ponen las empresas extra aparte de todo eso ponen las empresas eso ¿qué pasa? en este momento Ponce ha hecho con eso esos fondos todo calculo yo que parte de eso parte de lo sindical está haciendo una estructura monumental en Sunchale ha hecho una clínica que se llevaba gastado 280 millones de pesos en el año 2016 para hacerla para construirla lo de Afuel y Cajarón y ahora está haciendo hotel ahí en Sunchale y él en algún momento va a terminar su gestión ¿hasta cuándo va a ser secretario general? ¿qué está haciendo ahora? está intentando intentando por lo menos lo comentó de pasar eso en lo que es desde Atilra gremio a una fundación ¿por qué? porque en la fundación no puede seguir manejando él y todos sus hijos toda esa estructura es que es infernal va a ser fortuna fortuna tampoco le importó al juez que me llamó la atención ese terreno que compró en 30 mil dólares se lo vendió en 605 mil dólares tampoco le importó eso ¿cómo fue eso? él compró la hija compró un terreno en 30 mil dólares y se lo vende al gremio al padre en 605 mil dólares en 605 mil dólares lo compró en 30 y lo vendió en 605 eso tampoco le importó al fiscal y fue que no le importó absolutamente nada eso le digo ¿por qué ocupan esos cargos? Mario usted apeló así que por ahora no ha recibido ninguna notificación nueva yo apelé espero que el fiscal Vigo trabaje como corresponde y si no seguiremos apelando en instancias superiores hasta donde lo dé tengo una pregunta más para terminar que está relacionado con algo muchas veces hemos escuchado de el manejo y desmanejo de las obras sociales las gremiales las prepagas pasan en todos los ámbitos o supuestamente ¿qué tiene que ver con los acuerdos que se hacen macro para que se utilicen o se hagan cierto tipo de cirugía se utilicen cierto tipo de medicamentos ¿existe esto o es parte de los mitos urbanos? no el negocio de las obras sociales más o menos te voy a explicar en el año 2000 que fue cuando yo hice la primera denuncia cuando empezó la desregulación de obras sociales donde empezaron a manotear entre gente que estaba en la privada que no podía entrar al negocio de las gremiales con nombres ficticios yo hice la denuncia en ese momento manejaba algo de 5 mil millones por mes por mes por mes en ese momento en ese momento en las obras sociales las obras sociales gremiales cuando el gremio es importante cuando un gremio honesto algunos hay honestos yo conozco gremialistas honestos no en el caso este que nos ocupa pero conozco gremialistas honestos y las obras sociales trabajan bastante bien en un balance como te vuelvo a repetir entre lo que es los controles de las prestaciones porque hoy tengo una pelea ahí en tres partes la obra social el médico prestador y la internación entonces cuando hay un conjunto de negocios ¿qué es lo que pasa con las prótesis? en Sunchale que yo le expliqué hay bien negociado entre la clínica y el médico y la prestadora la ortopedia fortuna pero manejándose con equilibrio es un muy buen es un buen sistema porque si no pasaríamos a ser un sistema PAMI que es horroroso pero no horroroso por lo malo horroroso por los manejos por la gente que maneja el PAMI a lo mejor es un buen sistema pero la gente que lo maneja es una caja es una caja para cada uno de los familiares es una pregunta a título personal si usted la quiere contar total es su decisión ¿alguna vez lo quisieron coimear para decirle vamos a usar tal medicamento o a los afiliados solamente es tal cosa o tal otra o no? hace mucho gracias a Dios yo después cuando agarré la segunda vez la dirección médica la derivé que todos los contratos los haga el secretariado nacional el consejo de administración justamente para sacarme esos problemas pero le voy a contar una porque los laboratorios estamos hablando de mucho dinero le voy a contar una estaba haciendo el Bademecun en el año 97 98 el Bademecun es el listado de medicamentos aprobados el listado de medicamentos que aprueba la obra social que lo pone a la venta en un listado de la obra social me dice el secretario general en ese momento era troncoso que vaya a ver a un laboratorio porque quería charlar conmigo entonces yo fui al laboratorio yo había comprado un departamento con un préstamo hipotecario de 38 mil dólares en ese momento en Buenos Aires porque yo trabajaba en Buenos Aires y nos sentamos en una mesa larga en ese laboratorio sobre Hipólite y Goya y resulta que me dice vamos a hacer la corta doctor si usted pone todos estos productos en el Bademecun como únicos productos se lleva 100 mil dólares ya a ver, a ver vamos a traer porque yo estoy sentado pero a ver un laboratorio que le dice que usted ponga en el Bademecun una lista de productos de ellos lo que ellos fabrican y que me ofreceran ahí 100 mil dólares se lleva 100 mil dólares ya yo salí yo le dije eso tiene que manejar con el secretario general no es conmigo le digo me levanté y le digo de cualquier manera si el secretario general me da la hora yo los pongo es un tema político no es un tema mío prestacional y cuando salí de la isla y hablé a mi mujer le digo me siento el tipo más tonto de la vida porque compraba tres departamentos con eso estaba pagando un préstamo hipotecario está bien pero al mismo tiempo llevaba la caución de los afiliados que solamente consumieron ese tipo consumieron ese medicamento y después viene el contraste con prestadoras farmacentas no es un mito lo que tantas veces escuchamos no, no, no y los contratos con gerenciadoras yo cuando fui a Buenos Aires había contratos con empresas fúnebres que no tenían un cajón había contratos ¿cómo es eso? había empresas cuando yo me hice cargo de Buenos Aires porque me llaman a mí en el año 96 estaba fundida la obra social con 8 millones de dólares de deuda cuando me llaman para que me hagan cargo de la obra social porque se había ido el auditor anterior ya asfixiado yo llegaba a Buenos Aires y empecé a ver bueno, traeme todo cuáles son los contratos que tenemos realmente me habían traído contrato con empresas fúnebres que no tenían un cajón contrato con ambulancias que no tenían un móvil contrato con prestadores que no existían y cobraban todos los meses ellos todos los meses pero los contratos de 100, 150 mil dólares no era poca plata yo cuando empecé a cortar eso a cortar esos contratos claro en el 2000 me dijeron Bertoia muchas gracias hasta luego en el 2001 ahí mismo justo venían las elecciones y Ponce me volvió a tomar en el 2001 porque sabía que la venía manejando bueno hasta que pudimos salir de toda esa deuda y ahora este se deboscó peor que el otro Mario muchísimas gracias por su tiempo gracias a ustedes por invitarme y sobre todo para poner un poco de luz de lo que está pasando veremos que pasa con la apelación de la causa algún día sería interesante hacer un programa sobre el tema de las obras sociales cómo fue la desregulación cuáles fueron los negocios por eso todo eso lo denuncié en el 2001 yo lo denuncié al ministro de salud denuncié al de la Rúa lo denuncié a Lombardo a Cano todo ministro superintendente de salud por todos los manejos que estaban haciendo sería interesante algún día sentarse para que la gente entienda cómo es el manejo de las obras sociales y que sepa a quién cuando tienen que elegir a quién van a elegir muchísimas gracias por su tiempo gracias a ustedes bueno hasta acá llegamos por supuesto en 7 días aquí en esta señal y en este mismo horario nos volvemos a encontrar Música 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 Música